Súbete a la nube, súbete a la nube, súbete a la nube, sube, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. ¡Quiki, quicki, haz tu quicki, quicki! Oigan, compañeros y amigos, ¿les parece si el día de hoy le dedicamos la nube a Alexia, que es una chava que tuve la fortuna de conocer el día de ayer y todos los días está al pendiente del programa? Claro que sí. ¿Qué es ANSES? Claro que sí. Alexia, saludos para ti y tu familia. Saludos, Alexia. Vamos con Shakiri Piqué. ¿Quién se lleva a Shakiri Piqué? Tú, tú, llévalo. Pues Shakira se está llevando sus piqués porque subió esta foto bien enamorada, fíjense, muy agradecida por todo el cariño que le dé el mareado. Me da mucho gusto. Yo no soy celoso, quiero que quede claro, pero Lele Ponce recibe triple disco de platino por celoso, señores. Qué bonito lo ligó, es de verdad un maestro de la conducción. ¿A quién le aprendió a Burro Van Ranking? Oigan, Lucía Méndez anda con todo en las redes sociales. Ese es un, pues, no es TVT porque no es en jueves, pero no importa. Dice, la belleza perdura cuando se alimenta del amor. Queremos pensar que eso es verdad. La cuestión es que dicen por ahí que ya van a lanzar sus canciones en estos dispositivos para descargar música y que de verdad los fans están como locos. Hay mucho público que desea de verdad esas canciones. No, no dicen por ahí, te lo dijo ese brother que está allá atrás. Me lo dijo ese brother, pero ese brother es tu amigo. Es tu amigo. Vamos con J.O. y DJ Khalid. Miren, aquí hay una duda en esta foto, señores. ¿Será la tanga, serán los pantalones de DJ Khalid? No, ese no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es parte del pantalón? Es parte del pantalón. ¿Será que la tanga la terminó con...? No, la duda es si ese DJ es pariente de Paul Stanley. No tiene nada que ver porque él es DJ Khalid. Es impresionante. ¿Es impresionante? Es impresionante. A ver, ponte en esa posición. Yo creo que en unos días todos los chavitos van a empezar a dibujar así el pantalón con la tanga de fuera. ¡Ándale, bájalo, manita! Mi hermano ya desde hace un chorro lo utilizan así. Tenemos unas primas que traen esa moda. No, pero la moda era al revés. Ahora sí que era por atrás, señora, ahora es por delante. ¿Para qué hablo de eso? Vámonos con Yuri Contaria, dos de verdad íconos de la música. Y tenemos videíto ayer en los Latin Grammys. ¡Ya! ¡Cuéntate! ¡Chéquense cómo... Miren a Karol G, creo que va a ser Yatra en vivo. ¿Quién me está haciendo a Karol G? Lo que acaban de ver es Karol G. ¡Cómo cambió la Yuri! Lo que están viendo es Karol G pellizcándole la pompa a nuestro querido... Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Lo que sí tenemos también es el video de Yuri Talia interactuando en la alfombra roja. Pero a lo mejor más adelante, a lo mejor... Oigan, pero dicen que Yaneth García se enojó muchísimo cuando vio como Karol G le agarraba la nylon a nuestro... Fue lo que viene siendo un raspadito. ¿Quién te bailó? ¿Dónde está? Ya como ruso. Es que luego entras corriendo y no... Sí, nos asusta. Tienes que entrar bailando. Pero tampoco te bailarías. A ver, ¿tú cómo lo harías? Ponme al piloto. A ver, venga, venga. Ponme al piloto, por favor. ¡No! ¡Oye, es el instrumento muy diferente! Es el momento de decir, ¡amigo! ¡Amigo! ¡No se hable más! Vamos a ver el pilón de la novela de hoy, pero de ayer. Chéquenla. ¿Vieron por qué yo lo debo de hacer? Ustedes ven esta pantalla, pero esto es lo que no ven. ¡Es tu perro! ¡Ele, ¿qué me quieres hacer? ¿Te gustan mis medias? Nos encantan. ¿Y usted? A mí me gustan, pero en realidad, más allá de pensar que son... Es que sí sé que son sensualonas. ¡Es para por el río, mijo! ¡Sí te tapan! ¿Qué dice el público? ¿Les gustan las medias de Negarreta? ¡Fu! ¡Vamos a jugar un partidito de fujas! Feliz de estar aquí. ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¡Vamos a cambiar saludos a José! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Vamos aquí ya en el foro? Sí. Grabando la novela de hoy. Ah, grabando. ¿Está vivo? ¿O no está vivo? Está vivo, claro que no. ¡Andy, García! ¿Cómo va la mañana? Oigan, porque hoy lo haces tú. Estamos trabajando muy duro desde las seis de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Me denle mucho en las piernas. ¡Implausos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dice que todo blanco es un vida pegada. ¡Muchas gracias por mi lado, mis niñas! ¿Te gusta que te carguen, Luis Miguel? Ayer ya Natalia me debe un chicharón. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo... ¿Cuándo con polio? Solo hay una vida hoy, hoy, hoy. ¿Sueña hoy, hoy, hoy? ¿Baila hoy, hoy, hoy? ¡Mueve rico tu cintura!